SQCS Noticias La información, el análisis y la opinión del acontecer de Quintana Roo Con la entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos arranca el ciclo escolar para 344 mil alumnos quintanarroenses Con más de 1.298 operaciones aéreas, cierra Aeropuerto Internacional de Cancún período vacacional de verano Empresas navieras consolidan a Cozumel como puerto de cruceros líder en México y Latinoamérica Podrían recibir más de 600 mil pasajeros que dejarán de llegar a Cuba Quintana Roo, entre los cuatro primeros lugares a nivel nacional en materia de transparencia Inicia en Quintana Roo etapa de mayor actividad de la temporada de huracanes 2019 Protección Civil recomienda no hacer caso de rumores que generan pánico Investigan cuatro brotes de incendios intencionales en Puerto Morelos Una banda de transporte foráneo fue atacada con piedras, palos y botellas en la presumida Allá en José María Morelos Agentes policíacos rescatan a una persona secuestrada en Cancún Y detienen a sus captores que habían asesinado a otra Andy Guerrero, el tritón quintanarroense Queda en tercer sitio en los 100 metros estilo libre En los Juegos para Panamericanos en Liba, Perú SQCS Noticias, el informativo de los quintanarroenses Muy buenos días, muy buenos días Son las 7 con un minuto Nos damos un gusto comenzar esta semana con información puntual fresca De lo acontecido en la República Mexicana Por supuesto nuestro querido Quintana Roo, los 11 municipios Y también en el mundo Estamos transmitiendo a través del sistema Quintana Rooense de comunicación social SQCS Noticias emisión matutina Por supuesto me siento gratamente acompañado Como todos los días, iniciando esta semana Con una actitud plena y con un gran entusiasmo Mi guapa amiga y compañeros ¿Cómo estás que es Ramiro? Buenos días, buenos días a todos ustedes Así es la ciudad Quintana Roo está vuelto loco Ahorita por el regreso a clases mi querido Ramiro Fue un rollo de verdad conseguir transporte público Pero bueno, hay que levantarse temprano Hay que llegar a tiempo a las clases Educación básica son los que están llegando Preescolar, primaria y secundaria Así que salga con tiempo Hay niños con unas caras de enorme felicidad Y hay unos que están llorando Como es octubre Y como es cuestión también de la edad Pues a mí se me fue el avión Porque yo pensé que no iba Normalmente dices Pues sale Y ves cerca de casa De la casa de ustedes Que es la casa mía La pongo a sus órdenes Hay cuatro colegios Entre ellos un jardín de niños Una primaria Una secundaria Y una prepa abierta Entonces estamos hablando de un radio De, ¿qué será? Cien metros, ciento cincuenta metros Y cuatro colegios No, no, no Me imagino cómo estaba por ahí Y bueno, lógicamente Hay una parte que sale a la Chichén Que es sentido favorable Hacia la López Portillo Y se meten en sentido contrario Y uno muy decentemente Amigos, hace sentido contrario No, hombre Ahorita los impromperios Hasta pobrecita de mi jefa Empezó a jugar fuerte Sí, claro, claro La presión Se nota la presión Tiene mucho respeto Mucho cuidado Consideración Por supuesto Si va usted a salir Si tiene que ir a la escuela Si sus hijos entran a las nueve Salga con tiempo Seguramente va a ser un día De pequeños caos Que esperamos que sean sus sanados Con la educación de cada uno Exactamente Pero feliz regreso a clases A todos los chamaquitos Espero que lo aprovechen al máximo Y es 26 de agosto del 2019 Mi querido Así es ¿Qué te parece Si vamos a darle un vistazo al pasado En las efemerides? Efemérides Una mirada al pasado Una mirada al pasado En 1977 La Secretaría de Turismo Dio a conocer un plan Que busca frenar los abusos De los prestadores De servicios turísticos De Quintana Roo En 1818 Nace Ignacio de la Llave Segura Ilustre mexicano Que destacó como general del ejército En su honor El Estado de Veracruz De Ignacio de la Llave Contiene su nombre Nace Rufino Tamayo En 1899 Pintor y muralista mexicano Artista que renovó La esencia del arte tradicional Y uno de los máximos exponentes De la pintura No solo en México Sino del mundo Nace Teresa de Calcuta En 1910 Monja católica albanesa Fundadora de las Misioneras de la Caridad Y Premio Nobel de la Paz Fue célebre por su brillante labor humanitaria Tras su muerte Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II En 1936 La BBC realizó la primera transmisión mundial de televisión Que supuso el primer paso hacia la televisión moderna La difusión fue suspendida durante la Segunda Guerra Mundial Por razones obvias Medio millón de personas participan en Barcelona, España En una manifestación contra el terrorismo A la que asiste por primera vez El rey Felipe VI Como jefe de Estado En 2017 Y en la música En 2004 muere Laura Branigan Cantante estadounidense Quien se hizo popular Con una versión de la canción Gloria Por la que recibió su primer nominación al Grammy Entre sus éxitos También destaca el tema self-control Que se convirtió en número uno internacional Efemérides Una mirada al pasado Una mirada al pasado Bueno, por supuesto que es muy importante Sin duda El tener la oportunidad de hacer un recuento de la historia De los hechos de un día como hoy Pero hace algunos años Exactamente Gracias a Claudia Vázquez Y a Marlon Rosales Queremos concluir con música Si eso empieza bien En la semana Claro De mi época exactamente Oye, esperemos darle la bienvenida Como todos los días A Karim Cruz Una aportación Del Instituto de Capacitación A los trabajadores de Quintana Rona Con el lenguaje de señas Es muy importante también La labor de Karim Exactamente Gracias por acompañarnos Mi querido Karim ¿Cómo amaneció el dólar? Ahora es que ¿Cómo amaneció el dólar? Mi querido Ramiro Pues mira, no hay tan buenas noticias Para los que quieren comprar el dólar Amanecen 19.24 pesos A la compra Y se venden 20.21 El dólar beliseño También Aprovechen Porque la verdad De la semana pasada Pues son unos centavos Considerables Aprovechen para hacer Sus compras en Chetumal Que los recibimos siempre Con los brazos abiertos Y a donde quieran Pueden ir a Bacalar A José María Morelos Al estado de Yucatán Donde quieran Pues ahora Con estas tarjetas De turista visitante Residente Pues es muy importante Que lo hagan Exactamente El dólar beliseño Está 9.89 9.89 centavos El euro Subió casi un peso 22.16 Está ahorita Está a 21 Y bueno Vamos también A la gasolina Mi querido Ramiro No, no, no Pero ahí Papi dijo Que no iban a subir Los impuestos de la gasolina Y yo le creo No, pues no No, pues no ¿Qué te digo? ¿Por qué no mi cabeza? Pues déjame Déjame Te cuento Que la Magna Está en 19.84 Hombre Ya se fue Para el cielo La Premium 21.19 Válgame Dios Y finalmente El diésel El 21.54 No, pues Así estamos Así amaneció El dólar Y el huachicol Pero así Mira todo lo que va Ya está en la Ciudad de México Ahora sí que ya tú sabes Ayer me mandaron Unas imágenes Terribles De esto que está sucediendo Una falta de respeto A la Guardia Nacional Allá en la Huacana En Michoacán De verdad De verdad Esperamos resultados diferentes Pero bueno Es una opinión muy personal Amigo Todo lo que represente Dinero Represente Dinero Fácil Todo siempre va a ser Una mafia Y va a ser Muy difícil Como que controlar Esa situación Desafortunadamente Bueno Entonces no digas Que se va a Sí, bueno Sí En eso estamos Totalmente de acuerdo Pero bueno Vamos a las condiciones Climatológicas Ya lo escucharon Unas lluvias Unas lluvias muy aisladas Todavía Pero va a ser Mucho calor Pero estas lluvias Estas lluvias provocan Incendios Mira lo que está pasando En Puerto Morelos Que está mojado Que barbaridad Estas cosas raras Que suceden El atoramiento tropical Dorian Está ubicada En las coordenadas Bueno Está en la isla Barbados Y está en la isla Santa Lucía En el arco de las Antillas Menores Esto Se supone que se va a desviar Hacia Florida Ajá No representa ningún peligro Para Quintana Roo Pero sí Hay que Estar monitoreando Para saber Cuáles son los Los fenómenos meteorológicos Está afectando Unas partes De algunos estados De la República Mexicana Ayer hubo una inundación Severa En Monterrey Más de 20 vehículos varados Incluso hubo una imagen De una chica Que estaba A punto de celebrar Sus 15 años Que tuvo que Ser desalojada Del vehículo Mojando El hermoso vestido Que traía O sea Esto va a continuar Y son claro Efectos de Pues el deshielo Los polos Por supuesto El excesivo daño Que le hemos hecho al planeta Lo hemos dicho muchas veces Sin embargo Tenemos que continuar viviendo No hay que alarmarse Estemos alertas Exactamente De las condiciones Va a ser mucho calor Muchísimo calor Muchísimo Tenemos una sensación térmica De 42 grados La máxima La mínima de 26 grados La temperatura máxima Ser de 36 a 38 grados Y la mínima de 23 a 25 En los 11 municipios Vamos a tener Vamos a tener Clima muy caluroso Medio nublado Con muy 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 poca probabilidad De lluvias Entonces hay que estar Al pendiente Cuida a los bebés Cuida a los adultos mayores Como siempre Nos exponga Los exponga Las vacaciones Finalizaron oficialmente Desde el viernes Bueno El día de ayer Fue el último día de vacaciones Mucha gente En los destinos turísticos En los restaurantes Los comensales Muy contentos Los empresarios Por supuesto A la vez También con beneplácito Pero ahora retomamos Las actividades cotidianas Estas que inician Con el ciclo escolar actual Efectivamente Bien Vamos a continuar Con la información Por supuesto Tenemos información actual Actividades relacionadas Con la apretada agenda Del señor gobernador Del estado Carlos Joaquín A punto de celebrar O de ofrecer El tercer informe De actividades De su gobierno En Quintana Roo Esto será En el museo La cuna del mestizaje Y todos estamos invitados Inaugurará hoy El gobernador Lunes 26 de agosto El inicio del ciclo escolar En breves instantes 2019-2020 Con una matrícula De 344.085 alumnos De todos los niveles educativos Por tercer año consecutivo El estado lleva a cabo La entrega de libros Uniformes Útiles escolares Gratuitos Un total de 173.119 Alumnos de educación básica Serán beneficiados Con mochilas y útiles Y 236.635 Recibirán Uniformes escolares Asimismo En apoyo a la educación De calidad El gobierno De Carlos Joaquín Destinó más de 237.500.000 pesos Para construir Nueva infraestructura educativa El Instituto de Infraestructura Física De Quintana Roo Construyó así 11 nuevas escuelas 163 aulas Y 85 anexos Esto para garantizar Los espacios educativos Para que ningún niño Se quede sin estudiar Que bueno Y el gobierno del estado Y la empresa textilera Dieron a conocer Esto es muy importante Los lugares en los cuales Los padres de familia Podrán llevar Los uniformes escolares Que se entregarán A estos 236.635 alumnos De nivel básico En caso De defecto De fabricación O ajuste De tallas Mucho cuidado Con esto Van a haber lugares En todo el estado En los 11 municipios Para que usted pueda Llevar Los uniformes Que no quedaron A sus hijos Y hacer el cambio Debido Y poder ajustar Sus tallas Estos son los domicilios Y números telefónicos De las personas Que tendrán Bajo su responsabilidad Atender a las familias De los educandos Para ajustes O defectos En los uniformes escolares En Bacalar En la avenida 5810 Colonia Magisterial El encargado Jesús Arellano Su número telefónico Es 983-155-7172 En Isla Mujeres En La Manzana 126 Lote 13 Fraccionamiento Cañotal Encargado Federico Juan Carrasco Número telefónico 998-352-1688 En José María Morelos En la calle Miguel Hidalgo Esquina Cova En la colonia Centro Encargado Rubén Pérez Número telefónico 997-102-0198 En Cancún En la avenida Sun Jack Shen Super Manzana 24 Manzana 28 Lote 51 Encargado Oscar Delgado Número telefónico 998-135-4084 En Chetumal En la avenida Constituyentes Del 74 Manzana 314 Lote 1 Colonia Pro Territorio Encargada Elizabeth Aguilar Número telefónico 983-753-5199 En Playa Del Carmen En la avenida Benito Juárez García Manzana 204 Lote 18 Local 3 Ejido Playa Del Carmen Encargada Jessica Díaz De León Número telefónico 521-5546-2087-85 En Cantú Nelquín En la calle Javier Rojo Gómez Número 481 En la colonia Centro Encargado Enrique Méndez Número telefónico 984-807-7870 En Puerto Morelos En la manzana 9 Lote 16 Región 17 Calle Chechen Encargado Lorenzo Gómez Acevedo Número telefónico 998-159-3005 En Felipe Carrillo Puerto En la casa del uniforme En la avenida Lázaro Cárdenas Del Río Esquina 60 y 62 Colonia Leona Vicario Encargada Delmi Elena Pech Pech Número telefónico 983-154-0897 En Cozumel En la avenida 30 Entre 21 Y 23 En la colonia Gonzalo Guerrero Encargado Eduardo Achach Carrillo Número telefónico 987-87-392-49 Y en Tulum En la calle 15 Entre 24 Y 20 Lote 2 Manzana 445 En la colonia Tumbenca Encargada Sonia Noriega Número telefónico 984-87-94-25 Son las 7 con 15 Es momento De hacer un breve espacio Quédese con nosotros Tenemos más información Para ustedes Abrazar Se puede ayudar A que las heridas Se curen más rápido Debido a la liberación De oxitocina También libera Serotonina La cual puede mejorar Nuestro estado de ánimo Y combatir la depresión A que no lo sabías Volvemos después de una pausa SQCS Noticias SQCS Noticias Literatura Pintura Y todas aquellas manifestaciones De las bellas artes Nos vemos en el 4.1 Del sistema Quintanarruense De comunicación social Los sábados A las 8 de la noche Pase un rato Agradable Ameno Disfrutando De los valores Quintanarruenses Allá nos vemos Si vieras El sol De las mañanas Entrar Por mi ventana La cuarta transformación En México Ya arrancó Y hemos empezado Pronto Y bien Como nunca antes Se combate la corrupción Y se mejora la educación También trabajamos En tu seguridad Y vamos por los empleos Que necesitas En PT Trabaja y cumple Afílate al partido Del trabajo Y juntos Lucharemos Por un México Más justo El PT Está de tu lado Quiero Al frente Creo en ti Yo también Imaginemos juntos Un gran futuro En una sociedad justa Tus derechos Son mis derechos Disfrutemos la riqueza Y la diversidad De nuestro México Soy parte de tu mundo Yo también Yo también Yo también Yo también Todo acto O misión intencional Por parte del personal De salud Que dañe Lastime Humille O denigre A la mujer Durante el embarazo Parto O cuarentena Es violencia Obstétrica Detén la violencia En contra de las mujeres Vive sin violencia Cuando las empresas Cuando las empresas compiten Tú puedes escoger La opción Que más se ajuste A tu bolsillo Y a tus necesidades Ya compramos los cuadernos Solo nos falta la mochila Vamos a que la escojas ¿Qué tal esta? Se ve aguantadora Y tiene tus personajes favoritos Esta papa Es la más bonita Y tiene llantitas Está más barata Que otras Nos la llevamos Con competencia Tú eliges Un México mejor Es competencia de todos Comisión Federal De Competencia Económica Cofese Visita cofese.mx Majagual Un paraíso Redescubre Quintana Roo Somos la Televisión de Quintana Roo Y nos vemos en el 4.1 Regresamos con más información SQCS Noticias Síguenos a través de nuestras redes sociales Facebook SQCS Noticias Twitter Arroba SQCS Noticias También puedes ver la transmisión en vivo En nuestra página de internet QROO.GOV.MX Diagonal SQCS Sistema Quintana Roo Sistema de Comunicación Social Siete con veinte minutos Continuamos con la información En SQCS Noticias Un total de mil doscientos noventa y ocho Operaciones aéreas Se registraron este fin de semana En el Aeropuerto Internacional de Cancún Las estadísticas indican Un aumento del dieciséis por ciento El número de vuelos En relación con el año pasado En total se han movilizado Tres punto nueve millones De pasajeros Con motivo del fin de las vacaciones De verano Y el regreso a clases Este fin de semana La terminal aérea de Cancún Registró más de dos mil doscientos noventa y ocho operaciones Entre llegadas y salidas Nacionales e internacionales Lo que representa una movilización De más de tres millones novecientos mil turistas Que visitaron Cancún Durante la actual temporada vacacional De acuerdo al reporte emitido Por el Aeropuerto Internacional El sábado veinticuatro de agosto Hubo cuatrocientos setenta operaciones De las cuales doscientos setenta y tres Fueron vuelos internacionales Y ciento noventa y siete nacionales El domingo veinticinco de agosto Hubo ciento noventa y dos operaciones nacionales Y doscientos treinta y dos internacionales Sumando un total de cuatrocientos veinticuatro vuelos Mientras que el pasado viernes Cuando fue más notorio el movimiento En las diversas terminales Se registraron cuatrocientos vuelos Entre llegadas y salidas nacionales E internacionales Con lo anterior La Secretaría de Turismo Marisol Vanegas Pérez Dio a conocer Que se logra la meta Que se habían planteado Para este periodo vacacional De más de tres punto nueve millones De turistas movilizados Lo que representa también Un incremento del dieciséis por ciento En comparación con el año pasado Estamos cerrando casi Habíamos pensado tres millones novecientos Estamos sobre esa cifra Y lo que debo decirles Sobre lo que sucedió en el mes de julio Que tuvimos una baja en el flujo En el aeropuerto de Cancún Y por eso marcó una señal de alarma De que íbamos a tener menos turismo en la temporada Lo que está sucediendo Es que en los días de temporada De este año Por las modificaciones que se hicieron En la CEP Fueron 51 días de vacaciones de verano La funcionaria añadió Que el mercado nacional Tomó relevancia en el crecimiento De visitantes de este periodo vacacional E incluso desplazó el segmento canadiense Que era considerado Como uno de los segundos más importantes Para el destino Y se ubica por debajo de Estados Unidos Por lo que esperan Un mayor crecimiento para el periodo invernal Y bueno, el sector hotelero de Cancún Matuvo este verano Como bien sabemos Y lo vimos Ocupaciones por encima del 80% No obstante Dicen que los hoteles de la zona centro No tuvieron la misma suerte La secretaria de Turismo Marisol Vanegas Pérez Se pronunció a favor De regular las rentas vacacionales Antes del próximo periodo vacacional de invierno En virtud de que el sector hotelero No logró mantener Ni el 90% de ocupación Que se esperaba Para este periodo vacacional de verano Añadió que los más afectados Fueron los hoteles del centro de Cancún Ante el número de turistas Que captaron por las plataformas Incluso con precios no muy accesibles Porque se ubican en zonas residenciales Que está siendo afectada Justamente por las plataformas Que tiene una ocupación baja Con la ocupación de los hoteles de playa Los hoteles de playa Estuvieron en muchos casos Sobre 88, 89% Ocupaciones muy buenas Los hoteles de centro no Y este promedio Nos bajó el promedio Yo creo que habrá que resolver Para la siguiente temporada Este asunto De las plataformas digitales Que nos está bajando La ocupación hotelera Porque se mueve mucha gente A modalidades que ya no son tan baratas Ya están entrando en las zonas turísticas Con residencial turístico Se calcula que actualmente Existen en Quintana Roo Por lo menos 40.000 habitaciones Que operan bajo el concepto De rentas vacacionales Y ante esta situación Le estarían apostando A los cambios Que propone el gobierno federal Para regular este servicio Y que en efecto dominó Se pueda aplicar a la entidad Para poner orden Y con ello evitar Que la industria hotelera Siga registrando Bajos niveles de ocupación En Quintana Roo Se comercializan 13 destinos turísticos Y el sistema de información turística Es mucho más amplio Que en cualquier otro destino De México y de Latinoamérica Por ello confía En que en la próxima temporada vacacional Existe un repunte importante Aunque considera Que la baja registrada actualmente También se le atribuye Al crecimiento De cuartos hoteleros Y prestadores de servicios turísticos En Tulum Reportan un 40% De operaciones Indican que la llegada De turistas Descendió Por ser el último Fin de semana De las vacaciones Integrantes de la cooperativa Dorados de Playa Maya Reportan estar trabajando Al 40% Esto en el último Fin de semana De las vacaciones De verano Indicó Oscar Pat Encargado del módulo De la cooperativa Dorados de Playa Maya Dijo que ya en este Sábado y domingo pasado Se enfrentaron A la disminución De llegada De turistas Tanto nacionales Como extranjeros El prestador de servicios turísticos Dijo que semanas atrás Trabajaron las más de 12 lanchas Que integran la cooperativa Al 80% Pero en este último Fin de semana Se tomó la medida De descansar Cuatro unidades diarias Para resentir menos La disminución De más del 50% De visitantes Y ante la crisis turística que se vive en el Caribe todo que ofrecer a los turistas. 600 mil pasajeros de cruceros que tenía Cuba que acaba de perderse vienen para acá, eso es una gran oportunidad que los turistas que nosotros tenemos reciben un producto tan bueno, con tal nivel de calidad y de relación precio-calidad que se vuelven repetidores de Quintana Roo. La funcionaria destacó que los huéspedes de estos hoteles frotantes regresan a Quintana Roo, porque del total que arriban, el 56% ya vino a Cozumel por segunda vez y la mitad de estos han regresado por lo menos unas cinco veces más a otros destinos turísticos del Estado, de tal manera que el Estado se está convirtiendo en un multidestino y lo mejor de la preferencia de todos. Y mira, ante la problemática que enfrenta Cancún por el sargazo, Daniel Van Der Werther, integrante de Meetings Professional International, consideró que podría haber una recesión económica para los próximos meses en este contexto, propuso apostarle al turismo de convenciones, perdón, tomando en cuenta que Quintana Roo es el destino más importante de México, el Caribe y América Latina. En breve, unos meses más, seis meses, un año, habrá una pequeña recesión, pero esto no es por nuestro gobierno actual, no nada. Esto es simplemente por la situación económica y política mundial. Entonces, si nosotros ya sabemos esto, porque los expertos nos lo informan, pues tenemos que prever cómo sí seguir creciendo. Este destino sigue siendo líder a nivel nacional en el turismo. Los grandes empresarios, dueños de las grandes cadenas, todos nacieron prácticamente aquí. Si este destino, pues más bien este destino no se puede permitir ir a la baja. Y la víspera del tercer informe de gobierno del mandatario Carlos Joaquín, líderes empresariales de la Riviera Maya, destacan la oportuna atención a los temas de seguridad y sargazo. Líderes empresariales de la Riviera Maya, previo al tercer informe de gobierno del mandatario Carlos Joaquín, destacan la oportuna atención a temas de seguridad y sargazo que le da tranquilidad al sector empresarial. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac de Playa del Carmen, Juan Carlos Cabrera, el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Pablo Alcocer Góngora y el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex de la Riviera Maya, coincidieron en la atención puntual del mandatario estatal en las principales preocupaciones del sector empresarial. Yo creo que el gobernador ha tratado de estar cerca del empresariado, al igual que del pueblo, se ha visto un acercamiento por parte de él y de su equipo y siento que hemos avanzado en algo respecto al programa que tenemos con el sargazo. En cuanto a la inseguridad que se vivía en Quintana Roo, se empiezan a ver resultados. Habría que descargar, bueno, que le están dando atención, obviamente, al área turística, que es de donde todos percibieron nuestros ingresos, incluso el gobierno, con el tema que traemos del sargazo, que es algo que se tenía que atacar, ya lo están tomando en serio, ya lo están trabajando en eso y eso es muy bueno, ¿no?, que se ataque. Y la otra, pues la seguridad, que están trabajando también en este tema, que es algo que, sobre todo en nuestros destinos turísticos, pues tenemos que tener muy bien. Pues yo creo que hoy tenemos dos pilares importantes, uno es el que ya venimos todos, yo creo que a nivel gobierno, individuales, empresas, trabajando, que es el tema del sargazo. El papel es en el tema seguridad, ¿no?, que esas son las cosas que hay que, todavía quedan en el pintero para demostrar, ¿no? Los líderes de la Riviera Maya señalaron que el gobernador no debe de quitar el dedo del renglón en los temas de seguridad y sargazo, que si bien ha habido buenos resultados, aún falta mucho que hacer. Son las 7 con 29, es momento de hacer un breve espacio, quédense con nosotros, tenemos más noticias para ustedes. Volvemos después de una pausa. SQCS Noticias. SQCS Noticias. Donde hay un balón, donde hay una pista, donde hay un deportista que le encanta el deporte, ahí estará la pasión de zona deportiva. Con información general, con información que a usted le puede encantar, tan reportajes a color y entrevistas de su deportista favorito. Esto es zona deportiva, los lunes a las 4 de la tarde, tiene una cita con nosotros que nos gusta. La intensidad del deporte. La ley reconoce tu derecho a recibir de los medios públicos, de radio y televisión, una programación que fortalezca la unidad nacional, que promueva la educación y la cultura con respeto a la diversidad ideológica, a la pluralidad étnica, a las culturas regionales y a los grupos vulnerables, siempre con un amplio respeto a los derechos humanos. Asimismo, garantiza la existencia de un defensor de la audiencia para velar por esos derechos que la ley reconoce. El defensor es un interlocutor entre tú y quienes hacen la radio y la televisión para propiciar su activa participación en la mejora continua de los programas que se transmiten. Participa en la formación de una audiencia más crítica y propositiva. Ayúdanos a construir una televisión y una radio pública con la mejor oferta programática, acorde a tus necesidades. Puedes comunicarte con tu defensor de audiencia a través de la página www.gov.mx-fqcs. Allí encontrarás la sección del defensor de audiencia. Dale clic y encontrarás información sobre tus derechos como audiencia y de cómo puedes participar con tus opiniones, quejas, sugerencias y propuestas. Puedes comunicarte también a través de las plataformas digitales y números telefónicos de las emisoras de radio y televisión del Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. Con tu participación se fortalecen los medios públicos de comunicación. Protocolo Alba Quintana Roo Se solicita de su colaboración para localizar a Cintia Alejandra Mendoza Ramírez, edad 16 años, fecha de los hechos 4 de julio del 2019, sexo femenino, nacionalidad mexicana, cabello negro, ondulado, largo, color de ojos, café oscuros, medianos, labios medianos, boca mediana, estatura 1 metro con 60 centímetros, peso 70 kilogramos, complexión robusta, tez morena clara. La última vez que se vio fue el día 4 de julio del 2019, en su domicilio, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por lo que se presume pudiera ser víctima de algún delito. Para proporcionar información a favor de comunicarse a los siguientes números, 998-881-7150 ext. 2500 o a los teléfonos 9982-759900, 9981-4842-85 y 9981-551466. Por su colaboración, muchas gracias. El número de emergencia 911 es único y gratuito. Ha sido homologado en todo el país para la atención y auxilio en forma eficaz y oportuna de casos urgentes de seguridad y salud. El 911 es fácil de memorizar. Recuerda, el 911 es el número de llamadas de emergencia. Gobierno del Estado. Descubre Quintana Roo Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Regresamos con más información. SQCS Noticias. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Facebook, SQCS Noticias. Twitter, arroba SQCS Noticias. También puedes ver la transmisión en vivo en nuestra página de Internet. qroo.gov.mx-sqcs. Sistema Quintana Roo Sistema Quintana Roo Sistema Quintana Roo Sistema Quintana Roo 7.34 minutos. Continuamos. El gobernador Carlos Joaquín encabezó en Cancún la segunda caravana urbana. Juntos avanzamos en donde 500 personas resultaron beneficiadas con diversos servicios. Con la intención de brindar una atención adecuada y disminuir las brechas de la desigualdad, el gobernador del Estado, Carlos Joaquín, encabezó la segunda caravana urbana. Juntos avanzamos en la región 236 de Cancún, en donde se ofrecieron servicios en materia de salud, educación, registro civil, seguro popular, cortes de cabello, cojudec, apoyo psicológico, gestiones y servicios sociales. En esta segunda caravana urbana se ofrecieron 40 servicios entre asociaciones civiles y dependencias gubernamentales, brindando atención a 500 personas aproximadamente. En este sentido, el jefe del Ejecutivo indicó que es importante escuchar las necesidades de la población que están en las regiones de esta ciudad. Necesidades, apoyar con los servicios que el Estado puede ofrecer, coordinación por el municipio. En el municipio, aquí traemos registro civil, que es uno de los servicios que más demanda tienen, consultas médicas. Y como han podido ver, además de servicios directos del Estado, también hay asociaciones civiles. El gobernador del Estado indicó que los trámites de gobierno y los servicios fueron de manera gratuita y en las asociaciones el costo fue de recuperación. Comentó que este tipo de jornadas seguieron realizándose en beneficio de los cancunenses. Y el coordinador de transparencia y acceso a la información de la Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, Félix Díaz Villalobos, afirmó que el Estado se ubica entre los cuatro primeros lugares a nivel nacional en materia de transparencia por el avance de las herramientas que han permitido a la ciudadanía tener mayor comunicación con el gobernador Carlos Joaquín y también con su gabinete. Las mediciones nacionales, Quintana Roo se ubica entre los primeros cuatro lugares, seguramente. Y en algunas acciones como transparencia horizontal, donde se les da a los ciudadanos herramientas para comunicarse con el gobierno, ahí hemos tenido un gran avance. Entonces, de estar en cero por ciento, porque no había forma de comunicarse, sobre todo con el gobernador, que le interesa a la gente comunicarse con él, ahora ya tenemos diferentes herramientas como comunícate con el gobernador. Y mire, la Secretaría de Contraloría del Estado y la Universidad Humanita suscribieron un convenio para propiciar la participación de los jóvenes en la decimocuarta edición del concurso nacional Transparencia en Corto, organizado por la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación. El tema para esta edición es acciones ciudadanas en el combate a la corrupción y podrán participar jóvenes de entre 16 y 25 años de manera individual o en equipos de cuatro integrantes. La inscripción es gratuita. Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 90 segundos, incluyendo los créditos, y podrán ser en lengua nativa de México, en lenguaje extranjero, acompañado de sus respectivos subtítulos. El primer lugar recibirá un premio de 50 mil pesos, el segundo de 40 mil y el tercero de 30 mil, además de un taller cinematográfico impartido por expertos en la materia. La fecha límite para enviar los cortometrajes es el 20 de septiembre del año en curso, y para mayores informes consulten la convocatoria en QRGO Transparencia Corto 19. Y el gobernador Carlos Joaquín sostuvo en el Museo del Mestizaje ha sido designado para el tercer informe de gobierno con la finalidad de aprovechar la infraestructura y promocionar directamente a Chetumal, la capital de Quintana Roo. Llegar, todos están invitados en un espacio abierto de la ciudad de Chetumal, y en un sitio que había sido polémico o es polémico y que bien vale la pena integrar como parte de un producto turístico al Estado y particularmente a los destinos del sur, que es esta mega escultura o el Museo del Mestizaje, y que me parece importante darle también el inicio también de las actividades que tendrá como parte de este proyecto. Y bueno, como sabemos, ya fue designada el Museo del Mestizaje para ser la sede del tercer informe de actividades del gobernador Carlos Joaquín, y como bien sabemos, se trata de un informe público no político, así lo quiere manifestar el gobernador. Y a partir de hoy, sumamos a nuestra emisión cápsulas informativas rumbo al tercer informe de gobierno de Carlos Joaquín. Hoy, por ejemplo, hablamos del turismo y el medio ambiente que se realizaron durante el primer año, muy efectivo además. Quintana Roo es líder en materia de turismo en el mundo. Cancún es hoy en día la marca más rentable de la industria sin chimeneas de México y la más publicitada. El Estado es el primer destino de sol y playa de América Latina. En el primer año de gobierno de Carlos Joaquín, llegaron a la entidad 9.409.732 visitantes, con una cifra récord que significó el 35% de viajeros internacionales que llegaron al país, y con ello Quintana Roo aportó significativamente a la economía de la nación, siendo uno de los destinos más visitados de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo. El turismo de cruceros en el primer año de la Administración Estatal obtuvo un récord de 3.865.258 pasajeros, quienes llegaron en 1.188 hoteles flotantes. Asimismo, en 2016, se aportó al país el 67% de viajeros que llegó vía marítima a territorio nacional, siendo la derrama económica en este año de 104.652.849.000 pesos. Al inicio del gobierno de Carlos Joaquín, los destinos de Quintana Roo participaron en 13 ferias turísticas internacionales y 11 nacionales, a través de los fideicomisos de promoción, permitiendo mostrarle al mundo los productos y sitios, así como la variedad de servicios que pueden encontrar. De esta manera, la marca Quintana Roo se posicionó en 88 países, cifra histórica. Uno de los programas que promovió la recuperación del orgullo y pertenencia al Estado, al conocer el paraíso natural, fue Viajemos por Quintana Roo. Con esta iniciativa, por parte del gobierno del Estado y de Carlos Joaquín, las familias quintanarroenses, los estudiantes y grupos de adultos mayores, han podido conocer y disfrutar del paraíso natural y cultural en el que habitan, dando un beneficio directo a 14.098 usuarios, con una inversión de más de 2 millones de pesos durante el primer año de gestión del gobernador de Quintana Roo. Al inicio de la administración gubernamental, 2016 cerró con alta diversificación en la conectividad aérea, en Cozumel con 0.6%, en Chetumal 24.3% y en Cancún 11.6%. El incremento de vuelos ha permitido la accesibilidad de los turistas a los destinos del sur que antes tenían poca atención. En materia ambiental, se consolidó desde el inicio del gobierno de Carlos Joaquín un esquema de regulación en referencia a las licencias de funcionamiento ambiental para prevenir y controlar la polución, las cuales contribuyen significativamente en las emisiones contaminantes en la entidad. En Quintana Roo, el crecimiento en infraestructura incluyó la conservación del entorno natural, orgullo de sus habitantes, por lo que se implementaron en el año 1 del sexenio de Carlos Joaquín acciones para consolidar los programas de ordenamiento local. En el municipio de Bacalar se tuvo un avance del 90%, del 53% en Felipe Carrillo Puerto y del 100% en Tulum, concretando al inicio de la administración que llevaban el 45% de la superficie ordenada en el Estado, equivalente a 2.253.341 hectáreas. En este tenor se envió al Congreso local la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos que incorpora elementos para una economía circular y promueve la sustitución y prohibiciones de plásticos y unicel de un solo uso. Asimismo, se creó el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas para fortalecer estos sitios en materia de biodiversidad y vida silvestre. Y así todos los días estaremos pasando algunas cápsulas de lo más relevante, que son muchas acciones, pero recordemos que aún faltan tres años. Exactamente. En materia de turismo, turismo en la operación, los segmentos de turismo, este vuelo de Turquía, que es muy importante, esta noticia del arribo de más cruceros, que ahora están privilegiando Cozumel como primer lugar exitosísimo en el arribo de cruceros. Pero si hablamos de turismo, el sur tiene que estar tomado en cuenta. Fíjate que si algo se ha caracterizado el gobierno de Carlos Joaquín es en impulsar el turismo en todos sentidos. Recordemos que también Bacalar ya es uno de los principales lugares visitados. Bacalar y Holbox. Chiatumal está impulsándose. No nada más ya es Cancún, Playa del Carmen, como habíamos dicho Tulum. Ya es todo el estado, incluso turismo alternativo, turismo de cultura. Y también tenemos que tomar en cuenta que ya se ha vuelto Cancún y Playa del Carmen, bueno, la Riviera Maya, ya es turismo de convenciones, de eventos, que también jala bastante. Ahora hay un programa que está establecido precisamente a través del Consejo de Promoción Turística. De hecho, Marisol Vanegas Pérez y Darío están promocionando Quintana Roo en Europa, en Estados Unidos. Ya hay otro tipo, vaya, digamos que con ingenio y con mucha creatividad, están haciendo otro tipo de promoción turística, más efectiva, más directa. El gobernador está en la jugada, tiene una gran experiencia. Recordemos que surge de la Subsecretaría Federal de Innovación y Desarrollo del Turismo. Entonces, pues, realizando cosas y actividades que eran impensables con un producto turístico que estaba allá, escondido. Y esto es el ingenio. Esto es un verdadero agente de cambio. Estas son ideas proactivas y propositivas. Y tenemos que destacarlas. De hecho, incluso de tractores directos de Carlos Joaquín, ahora están reconociendo el trabajo intenso que se está haciendo en Chetumal, sobre todo. Un abrazo a Chetumal, Sosa. Y bueno, y si hablamos de medio ambiente, también con esta nueva ley que va a impedir utilizar popotes, unicel, plásticos y desechables, está excelente. Y que ya en muchas tiendas comerciales ya no te dan la bolsa de plástico, precisamente por lo mismo, por esta ley. No, y el manejo del sargazo, que esto va a continuar, pero ahí están las acciones que se están realizando. Estos son tres años apenas, faltan otros tres años, así que no se me adelanten, o sea, no empujen. Son 15 minutos antes de las 8. Regresamos, por favor, no se vayan. Regresamos, por favor, no se vayan. Volvemos después de una pausa. SQCS Noticias. SQCS Noticias. Pues antes el servicio del agua potable no tenía mucha presión. Tiene muchos años que no nos habían cambiado las tuberías. Sí, es un poquito complicado el cierre de tráfico, el polvo, todo, pero es un beneficio que a grandes rasgos va a beneficiar a cada uno de los ciudadanos de nuestra colonia. Vale la pena porque vamos a tener un mejor líquido. Pues qué bueno que Capa tome las cosas como debe ser para mejorar el servicio. Ahorita tiene más presión el agua, sale más clara. Pues yo le pediría a la ciudadanía en general, en donde se están llevando a cabo las obras para mejorar el suministro de agua a través de Capa, pues que tuvieran un poquito de paciencia. Al final del camino es a beneficio de nuestros hijos, es a beneficio de la niñez. Por más y mejores oportunidades, avanzamos con Capa. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Mi nombre es Francisco Lara González. ¿Sabías cuáles son los factores del suicidio? Pues bien, podemos mencionar algunos como es el estrés, el fracaso que sienten los estudiantes, jóvenes, trabajadores, padres de familia, niños en esta sociedad. En sí, la deshumanización, que es el resultado de la pérdida de costumbres y tradiciones y valores, reemplazándolas por una sociedad en la cual se encuentra detrás del celular o provocando la pérdida de la comunicación entre las personas. En un mundo globalizado se ha perdido sensibilidad humana y por el simple hecho de que personas no le encuentran sentido a la vida, van perdiendo la fe y la esperanza en algo que para ellos no tiene solución. Sin embargo, esta perspectiva nos deja que ver que hay un camino, el camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Así que atesora cada momento que tienes, porque vale la pena vivir. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Felipe Carrillo Puerto, nos puedes ver en el canal 4.1 de Televisión Digital y Mayacable. Además en los sistemas de cable de las comunidades de Señor, Chumjujú y Tijosuco. Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. La radio y televisión de los quintanarroenses. Bacalar, de Corsarios y Piratas. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Regresamos con más información. SQCS Noticias. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Facebook, SQCS Noticias. Twitter, arroba SQCS Noticias. También puedes ver la transmisión en vivo en nuestra página de internet. qroo.gov.mx-sqcs. Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. Gracias por continuar con nosotros en SQCS Noticias. Y mire, mejora la atención en el Hospital Comunitario de Bacalar. En el Hospital Comunitario de Bacalar se continúa ofertando y mejorando los servicios de salud. Que es una encomienda del gobernador del estado, Carlos Joaquín. Pues desde el inicio de su administración se han realizado fuertes inversiones en su infraestructura. Para contar con los elementos para realizar hasta lo que es una cirugía. Así lo dijo en entrevista su director, Luis Manuel Santos Maldonado. Pues más que nada ofertarles de nuevo lo que es nuestros servicios que tenemos aquí en el hospital. Que tenemos la consulta externa de primer nivel. Tenemos el servicio de ginecología, el servicio de pediatría, el servicio de cirugía general por las tardes. Y pues lo que es la consulta a toda la población. Y que cualquier situación que se dé, pues que acudan aquí a la dirección o a la coordinación médica. Para que podamos tomarles en cuenta. Derivado de algunos comentarios por parte de los usuarios. Se han tomado medidas para realizar estrategias de concientización para con el personal. Para que cambien esa forma de atención negativa con el paciente. Además de una serie de capacitaciones que se les ha otorgado. Para una mejor atención y cercanía con los derechos habientes. Y en otro tema, comunidades rurales. La mayoría indígenas allá en Lázaro Cárdenas se encuentran prácticamente en el olvido. No cuentan con médicos ni medicinas. Bueno, esto denunció el delegado de Valladolid Nuevo, Rafael Balanquiao. Hacer una investigación o que nos den una solución. Porque la semana pasada en la noche había una señora que se sentía muy mal. Y lamentablemente lo mandamos al centro de salud y no se encontraba nadie en allá. Más que solo un velador que estaba, pero pues no ha hecho trabajo de él. Y entonces tuvimos que mandar en Leona. Y el centro de salud para qué nos sirve si no hoy tenemos médicos en esa comunidad. Y vamos a otros asuntos. El director de ecología del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Juan José Calixto Góngora. Afirmó que se atenderá la queja de ciudadanos por el mal olor que despiden los criaderos de cerdos y aves domiciliarios. Sin embargo, hay lugares en donde no se lleva a cabo bien esa práctica. Y por ejemplo, hay chiqueros, empiezan a apestar, empiezan a oler mal. Y los vecinos, la gente se queja. ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí? Pues primero que nada, tratar de conciliar entre vecinos, porque así lo han hecho siempre. Y ahí mismo, para garantizar que los productos cárnicos en Lázaro Cárdenas sean de calidad certificada, el Ayuntamiento trabaja conjuntamente con la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, verificando de manera continua que las instalaciones donde se sacrifican cerdos y reces se acondicionen de la mejor manera. Así lo afirmó Nelly Valdés Cobo, quien es directora municipal de desarrollo económico. De hecho, trabajamos de la mano con Cofepris, y él es el que nos va dando indicaciones de qué es lo que hay que corregir en el rastro, porque también, como todo, ahora sí, todo lo que se refiere a alimento requiere de un cuidado. Y, pues, por ejemplo, la construcción de rastro, para empezar la construcción de rastro, afecta la carne, porque la puerta de los baños da directo hacia donde se matan los cuerpos. Ya es un momento de ver la información más destacada del sureste de nuestro país. Un intenso tiroteo protagonizaron efectivos policíacos contra un grupo armado que atacó la vivienda de un ganadero en la zona sur de Veracruz. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Villa Juanita del municipio de San Juan Evangelista. Los agresores, quienes viajaban en al menos cinco vehículos, asesinaron en el interior de su domicilio a un hombre identificado como José Luis N., de 60 años de edad. La nueva inyección de 50 millones de pies cúbicos de gas natural para Yucatán es un paliativo que ayudará a que las empresas obtengan un poco más de ese combustible para sus procesos y con ello abaraten sus costos, aunque aún existe un déficit de ese energético para hacer que la entidad sea competitiva en el sector industrial, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur de Mérida, Michel Salun Francis. La Secretaría de Marina instalará en Campeche una estación naval de búsqueda, rescate y vigilancia marítima para reforzar la seguridad en la zona. Para ello, el gobernador Carlos Miguel Aiza González y el secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán firmaron el acta de entrega-recepción del muelle multimodal del recinto portuario de Lerma, donde se montará la nueva estación naval. El acuerdo establece la sesión parcial de derechos y obligaciones del muelle, que abarca una superficie de 5.522 metros cuadrados, habilitados con patio de maniobras y calle de acceso a nivel de terracería. Chiapas. Por primera vez en la historia de Chiapas, fueron sentados ante un juez dos policías acusados de tortura cuando se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso. Los dos policías, Orday N. y Edgar N., están acusados de detener, privar de la libertad y torturar a Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo, un señor de origen indígena que ahora tiene 70 años y que tras su detención pasó tres años con cuatro meses preso acusado de robo con violencia, un delito que habría confesado bajo tortura. Veracruz. Una menor de edad fue presuntamente abusada sexualmente a plena luz del día en la zona del centro histórico del puerto de Veracruz. El hallazgo se realizó al interior del ex penal Ignacio Allende, en donde se reportó el hallazgo de una joven golpeada. El primer reporte indicó que se trató de un asalto. Al sitio llegó personal de la Cruz Roja para atenderla y la trasladó al Hospital General de Veracruz para recibir atención médica y aplicar los protocolos ginecológicos y psicológicos en materia de violencia sexual. Dos, cuatro minutos para las ocho de la mañana. Vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos después de una pausa. SQCS Noticias. SQCS Noticias. Fortalecemos la cultura de bienestar animal. Acorde a cifras del Inegi, México ocupa la tercera posición a nivel mundial en crueldad hacia los animales. En nuestro país existen aproximadamente 18 millones de perros. Solo el 30% tiene dueños responsables. El resto se encuentra en situación de calle por abandono. Podemos juzgar el corazón de una persona por la forma en que trata a los animales. CAN. Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas. Procuraduría de Protección al Ambiente. ¿Eres víctima o testigo de algún acto o conducta irregular de algún servidor público? Denúncialo. ¿No sabes cómo hacerlo? Presta atención. Denuncia. 018-849-7784-TACPOL. Disponible las 24 horas del día. Llama y personal capacitado te atenderá y guiará para realizar tu denuncia. Es importante que al narrar los hechos aportes la mayor cantidad de datos como son, fecha y lugar de los hechos, nombre, cargo y dependencia a la que pertenece el servidor público. En el combate a la corrupción, tu denuncia es la clave. Secretaría de la Contraloría del Estado. El trabajo infantil impide a los menores asistir a la escuela o los obliga a combinarla con largas jornadas de trabajo, provocando el abandono o retraso escolar. No lo toleres, no lo fomentes, no lo ignores. Denúncialo al 089. Este es un mensaje de la Comisión Interinstitucional del Estado de Quintana Roo para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores en edad permitida. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. ¡Gilberto! ¡Gilberto! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya sabes que en estas temporadas siempre se le ocurre venir algún pariente tuyo para estos lugares. ¡Qué bueno que algunos se van para otro lado! Sí, ya sé. Vamos a prevenirnos por si llega alguien en Irma. ¿Sabías que el primero de junio empezó la temporada de huracanes? Bueno, mejor te explico. El sistema de alerta temprana de ciclones tropicales se divide en cinco alertas. Alerta azul significa peligro mínimo, alerta verde, peligro bajo, alerta amarilla, peligro moderado, alerta naranja, peligro alto y alerta roja, peligro máximo. Recuerda que lo más importante para nuestra seguridad es mantenerse informados. Oye, Irma, ¿tienes la lista de los enlatados? De la de ayer, Gilberto. Siempre tengo que estar recordándote todo. Chetumal, donde inicia México. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Regresamos con más información. SQCS Noticias. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Facebook, SQCS Noticias. Twitter, arroba SQCS Noticias. También puedes ver la transmisión en vivo en nuestra página de Internet. qroo.gov.mx-sqcs. Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. Son las 8 en punto. Continuamos con la información. El director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Adrián Martínez Ortega, pidió a la ciudadanía mantenerse informada de fuentes oficiales en esta temporada de lluvias y ciclones tropicales que entra en su etapa de mayor actividad. Para evitar hacer caso de rumores, en el Mar Caribe tenemos la presencia de la tormenta tropical Dorian, que al mediodía de este domingo se ubicaba a unos 4.000 kilómetros de las costas de Quintana Roo, por lo que no representa riesgo para población. El sábado pasó de depresión a tormenta tropical Dorian, la cual se ha mantenido sin cambios importantes, incrementando ligeramente su velocidad de movimiento y manteniendo la trayectoria pronosticada. Es probable que Dorian, cuando ingrese al Caribe, se fortalezca y también se pueda convertir en huracán, pero rápidamente se debilitará nuevamente a tormenta tropical y debido a las condiciones que imperan en la zona, según el pronóstico de los expertos del Servicio Meteorológico Nacional, el SMN, así lo dijo, esa es la información oficial. Y la Comisión Nacional del Agua mantiene bajo vigilancia la tormenta tropical Dorian, que sigue su avance sobre el oeste del océano Atlántico, por su imposible trayectoria no representa peligro para Quintana Roo, reiteramos. La Comisión Nacional del Agua mantiene bajo vigilancia la tormenta tropical Dorian, que sigue su avance sobre el oeste del océano Atlántico, por lo que su posible trayectoria sigue sin representar peligro para el territorio mexicano. Dorian se formó la tarde del sábado en el océano Atlántico, a poco más de 4.000 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. Este sistema es el cuarto fenómeno en lograr un nombre en la temporada de huracanes 2019 en el Atlántico. La Conagua, a través de su Observatorio Meteorológico de Mérida, informó que Dorian se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. La tormenta mantiene sus vientos máximos sostenidos en 65 kilómetros por hora y ya logra rachas de 85 kilómetros por hora. El reporte señala que se prevé que este sistema mantenga su trayectoria durante las horas siguientes y por el momento no representa riesgo para México. Este fin de semana se registraron cuatro brotes de incendios intencionales en Puerto Morelos. Autoridades investigan a los posibles responsables. La tarde de este sábado, el olor a humo se volvió a sentir en diferentes fraccionamientos como Villas Morelos II, Villas La Playa y El Faro en el municipio de Puerto Morelos. El cuerpo de bomberos acudió al norte de la demarcación para controlar cuatro brotes de incendio en medio de la maleza. Después de inspeccionar el área, concluyeron que las conflagaciones fueron provocadas ya que las recientes lluvias refrescaron el suelo y no hay condiciones para que se generen de causas naturales. Las autoridades mantienen vigilada la zona e investigan para dar con los responsables. Y con jornada de reforestación, concurso de pintura, actividades deportivas, el gobierno de Quintana Roo y la Unión de Organizaciones Campesinas Autónomas conmemoraron en Felipe Carrillo Puerto el Día del Árbol y Fiesta del Bosque. Buenísimo. El gobernador Carlos Joaquín celebra esta iniciativa que permite avanzar de manera conjunta en la protección y conservación de los bosques y selvas. Bajo el lema, siembra un árbol, hijo, y crece junto con él. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente promueve así la cultura de conservación de los árboles, sobre todo en la niñez. La fiesta se celebró en la Avenida Constituyentes y calle 57 allá, en Felipe Carrillo Puerto, sede del histórico Árbol del Pich. Que permaneció hasta junio de 2016, cuando cayó derribado por fuentes vientos. Y un grupo de jóvenes que paseaban en un pequeño yate en los canales de la Laguna de Bacalar, dañaron parte del mangle de la zona. ¡Qué barbaridad! Un grupo de jóvenes colisionaron en un pequeño yate en uno de los canales de la Laguna de Bacalar, dañando parte del mangle de la zona. El accidente fue grabado y publicado en redes sociales. De acuerdo con la grabación que se compartió en la cuenta de Facebook, el incidente provocó además serios daños al manglar y a los extramatolitos. Por ley, el ingreso de lanchas en esa zona de la Laguna de los Siete Colores está prohibido, por lo que se prevé una investigación de las autoridades sobre el accidente. Se sabe que el propietario del yate es Raimundo King, diputado local por el PRI. Y vamos a sucesos de seguridad. Un grupo de alcoholizados sujetos atacó con piedras, palos y botellas a una banda del servicio de transporte de pasajeros allá en la presumida José María Morelos. Aunque no hubo lesionados, una mujer requirió atención médica por crisis nerviosa. Dos de los agresores fueron detenidos en el acto. Los daños fueron calculados en aproximadamente 150 mil pesos. Y la Fiscalía General de Quintana Roo informa que este domingo entregaron a funcionarios del Buró Federal de Investigaciones a Dylan N. en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún para su traslado a Estados Unidos, donde enfrentará el cargo de homicidio en segundo grado en contra de sus padres. Desde las primeras horas de este domingo 25 de agosto, policías ministeriales de la Fiscalía iniciaron los trámites en coordinación con funcionarios del Instituto Nacional de Migración para poner a Dylan N. a disposición de agentes estadounidenses del FBI. Y trágico accidente automovilístico en Playa del Carmen. Pierde la vida a un taxista al estrellarse contra el muro de contención del puente vehicular que atraviesa la ciudad. Son las consecuencias de la mortal combinación del alcohol y la velocidad. La madrugada de este domingo, un taxista del sindicato Lázaro Cárdenas del Río perdió la vida al estrellarse en el muro de contención del puente vehicular que cruza la ciudad de Playa del Carmen por conducir en estado de ebriedad y exceso de velocidad. El copiloto fue trasladado al Hospital General con un estado de salud grave. En evidente estado de ebriedad, el operador del taxi como copiloto viajaba en exceso de velocidad cuando el conductor se estampó contra el muro de contención en la desviación para bajar a la avenida CTM en dirección de sur a norte. El conductor murió en el lugar y el acompañante presenta serias heridas tras el aparato de su impacto y fue atendido por elementos de los cuerpos de emergencia, mientras que el cuerpo y el taxi colisionado fueron trasladados por peritos de la Fiscalía General del Estado al Servicio Médico Forense. Y en Isla Mujeres, vecinos de la colonia Ampliación La Gloria, reportan al 911 disparos en las inmediaciones de la Salina Grande. Vecinos de la colonia Ampliación La Gloria de Isla Mujeres, reportaron la detonación de por lo menos siete balazos en las inmediaciones del cuerpo lagunar conocido como Salina Grande, esto después de las doce del mediodía del domingo 25 de agosto. Al lugar, llegaron los municipales quienes de inmediato acordonaron la zona, localizando cuatro cartuchos percutidos sin especificar el calibre. No se reportó personas heridas o alguna pérdida de vida humana que lamentar. Según los testigos, solo se escucharon detonaciones y que al parecer suman siete disparos al aire, sin daños material o víctimas de estas detonaciones, que de nueva cuenta rompen la tranquilidad de este pueblo mágico del Caribe mexicano. Y tres sujetos fueron detenidos en un domicilio de la Supermanzana 203 en la colonia Cuna Maya en Cancún, donde mantenían secuestradas a dos personas. Una de ellas había sido asesinada junto con los ampones. La policía aseguró un arma de fuego, cargador metálico, 25 cartuchos útiles, calibre 223, dos equipos de radiocomunicación y teléfonos celulares. Los detenidos, que responden a los nombres de Andrés, Luis, Enrique y Jaime Raúl, fueron turnados a las autoridades por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y protección de arma de fuego. Y bueno, vamos a continuar con toda la información. La Comisión Nacional de Derechos Humanos promueve y protege los derechos de las personas, en especial de abusos de funcionarios públicos, siempre bajo estricto apego a la legalidad y mediante una investigación exhaustiva de los hechos para emitir algún tipo de recomendación. Esto lo explicó el visitador adjunto del organismo de Lázaro Cárdenas, Amílcar de Jesús Cuxime. ...comitidas por un servidor público y hace un acuerdo, si es competencia, lo admite y empieza pidiendo un informe. Pide el informe a la autoridad y la autoridad tiene la obligación legal de contestarla. Una vez que se contesta, se le informa también a la persona a la que se queja, persona a qué cosa le llamamos, y en base a ello se hace una investigación, ya sea con elementos que aporten las personas, como pueden ser documentos, testigos, pruebas, cualquiera otra, que vaya contradiciendo lo que el informe de la autoridad dice. Y en otra información, en Puerto Morelos, como en muchos otros lugares, no existe la cultura de la denuncia. En seis meses, oiga usted, tan solo 15 querellas por violación de los derechos individuales, registró la Comisión de Derechos Humanos. Desde febrero de este año, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo abrió sus oficinas en Puerto Morelos para atender en forma personal a la ciudadanía del municipio. A decir de la representante de esta institución, Alondra Tavares, existe desinformación sobre el respeto a los derechos humanos y una escasa cultura de la denuncia. Ha costado un poco dar difusión porque uno invita a la ciudadanía a unirse, a denunciar y sin embargo se pierden, no acuden o tal vez no están muy enteradas de la situación. Entonces nosotros también estamos usando algo que se usa a nivel estatal, la Comisión de Derechos Humanos, que por medio del teléfono, de la guardia telefónica 075, que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, pueden también hacer sus denuncias y nosotros de manera oficiosa levantar la queja recepcionada. En este sentido, Alondra Tavares afirma que en 6 meses solo ha recepcionado 15 quejas o denuncias relacionadas con seguridad social, jurídica y ambiental. Y las dependencias y organismos encargados de impartir justicia en Quintana Roo son las más demandadas ante la Comisión de Derechos Humanos, esto en la delegación Tulum. Aunque no precisó número de las denuncias recibidas, el visitador adjunto de la Comisión de los Derechos Humanos en Tulum, indicó que las dependencias con más quejas en la Comisión son las autoridades que imparten justicia. Dijo Horacio Alejandro Aranda que la Comisión de los Derechos Humanos vela por el respeto de los derechos de los ciudadanos y se está en la etapa de investigación de diversos expedientes, en su mayoría por abusos de poder, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, entre otras más. El presidente tomé el encargo hace aproximadamente dos meses, a lo largo de ese periodo hemos estado recepcionando quejas y atendiendo las mismas, generalmente en contra de personas servidoras públicas de lo que podríamos decir procuración de justicia, seguridad pública, seguridad pública estatal y fiscalía general. Las mismas se están cumplimentando, estamos en un periodo de solicitud de informes, estamos investigándolas. El litigante dijo que el objetivo principal del trabajo de la visitaduría es fortalecer el vínculo entre la dependencia y la sociedad quienes deben de confiar en la Comisión de los Derechos Humanos para que resuelva los abusos o exceso que los funcionarios de las dependencias incurran. Finalizó refiriendo que la visitaduría se encuentra de puertas abiertas para atender a la población y realizar los acompañamientos ante las autoridades correspondientes para sancionar los abusos. Y por otro lado, uno de los pendientes que deja la actual décima quinta a la Exilatura del Congreso del Estado es la iniciativa de nombrar el malecón de Cozumel como patrimonio cultural tangible de Quintana Roo. La diputada Gabriela Angulo Sauri, que en estos temas ha estado muy activa, propuso el anteproyecto y consideró importante preservar esa zona tradicional de esparcimiento y convivencia familiar. Es una iniciativa en la cual estamos nombrando al malecón de Cozumel como patrimonio cultural intangible, con el afán de protegerlo por su antigüedad, por el significado que tiene para la gente de la isla de Cozumel, ¿verdad? Y tenemos que defender ahora sí que la parte más bella de Cozumel, que es este hermoso malecón, donde todos nosotros y el turista que nos visita camina y pasa su estancia agradable en esta isla. Y en Cozumel organizan la celebración del 209 aniversario de la independencia de México a partir del 12 de septiembre. Se llevará a cabo el alumbrado decorativo alusivo a las fiestas patrias sobre la avenida Rafael Emelgar y los parques Benito Juárez y Quintana Roo, según informó el oficial mayor del ayuntamiento cozumeleño, Juan Carlos Villanueva López. Está organizando tanto la subdirección de cultura como la subdirección de educación, una cartelera que empieza desde el 30 de agosto. Se va a anunciar el próximo lunes, cerrando el día 15, con un concierto especial que lo vamos a estar anunciando igual el día lunes, donde entraremos un artista de renombre, donde la gente va a poder venir aquí a disfrutar de toda la pirotecnia, frutos artificiales, obviamente el grito de nuestro presidente municipal, Pedro Paquín, y que sea un evento familiar de mucha tradición. Ahí mismo, para mejorar el servicio de transporte en su modalidad de taxis, la Dirección de Transporte de Cozumel autoriza 60 permisos temporales al sindicato Adolfo López Mateos, así lo reveló el titular de esa institución, Marco Antonio González. Estas se autorizaron, mientras llega el título en apoyo al ayuntamiento, pues está dando los permisos para esas 60 concesiones en común acuerdo con el sindicato de taxistas, para que ya empiecen a circular. Ya está también contemplando que ya van a llegar sus títulos. Yo lo planteo de la siguiente manera, porque a veces hay controversias de cómo están circulando y no tienen la concesión. Bueno, yo lo planteo de la forma en que cuando se da un terreno, ya es tuyo, solamente vas a esperar que llegue el título de concesión. Y por fin entrará en operación el servicio de transporte público en Isla Mujeres, tras un año de espera. Después de casi un año sin transporte público urbano, este se podría hacer realidad en un periodo de dos meses, una vez que fue aprobada la licitación de este servicio, señaló Juan Carrillo Soberanis, presidente municipal de Isla Mujeres, quien nos informó que se espera un servicio de calidad y vehículos nuevos para las rutas que cubrirán esta demarcación. En primera instancia, que sean propuestas de vehículos de calidad nuevos para Isla Mujeres. No queremos que nos traigan chatarras de otros lados, usados, vehículos usados, vehículos que no sean adecuados, que sean nuevos, que tengan aire acondicionado, que tengan, que se adecúen a las características en la isla, en la zona insular, las calles estrechas, que ofrezcan precios preferenciales para las isleñas y los isleños y que ofrezcan precios aún más preferenciales para los estudiantes. Que esa es una de las grandes demandas de la ciudadanía, que los estudiantes tengan un transporte público de calidad en las mañanas a precios accesibles. El EDIT se comprometió a que antes de dos meses los vehículos de transporte urbano ya estén funcionando en las calles de este pueblo vacacional y con esto ayudará a que los estudiantes lleguen a tiempo, ya que el servicio de taxis no se da abasto con los estudiantes en horas picos del día. 8 con 16 minutos, es momento de hacer un breve espacio. Quédense con nosotros, tenemos más información para ustedes. Los cachorros machos algunas veces dejan que las cachorras hembras ganen cuando juegan con ellas a las peleas. Así, tienen la oportunidad de conocerlas mejor. A que no lo sabías. Volvemos después de una pausa. SQCS Noticias. SQCS Noticias. Protocolo Alba Quintana Roo. Se solicita de su colaboración para localizar a Daira Valentina Lozada Cupul. Edad, 2 años. Fecha de los hechos, 3 de julio del 2019. Sexo femenino, nacionalidad mexicana, cabello negro, lacio largo, color de ojos café, oscuros medianos, labios medianos, boca pequeña. Como señas particulares, tiene una cicatriz en el pómulo izquierdo. Estatura 80 centímetros, peso 17 kilogramos, complexión mediana, tez morena clara. La última vez que se vio fue el día 3 de julio del 2019 en su domicilio, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en compañía de su madre, Dianely Guadalupe Cupulco Huó, por lo que se presume pudiera ser víctima de algún delito. Para proporcionar información, favor de comunicarse a los siguientes números, 998-881-7150, extensión 2500, o a los teléfonos 9982-759900, 9981-4842-85 y 9981-551466. Por su colaboración, muchas gracias. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales, ya no hay pensión millonaria para los expresidentes, ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor presidencial, ya no hay avión presidencial, ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen. Primer Informe Gobierno de México La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Chetumal nos puedes ver en el canal 4.1 de Televisión Digital, así como en el canal 4 de WIS y 5 en Telecable. Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social, la radio y televisión de los quintanarroenses. Si estás interesado en volar, despliega tus propias alas. El Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares capacita a pilotos, sobrecargos y otras especialidades del sector aéreo. CIASA cumple con estándares internacionales de calidad, por lo que da vida a las nuevas generaciones de la aviación civil, aeropuertos y servicios auxiliares, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México Felipe Carrillo Puerto Aquí late el corazón de la Zona Maya Redescubre Quintana Roo Somos la Televisión de Quintana Roo Y nos vemos en el 4.1 Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social Son las 8.19 En este punto me agradezco muchísimo tener la oportunidad de platicar con el titular secretario de la Contraloría Estatal Tres años de camino La premisa es precisamente la transparencia y la rendición de cuentas el dotar de herramientas a los ciudadanos para que puedan denunciar cualquier acto indebido Es correcto Al contrario, gracias Ramiro Gracias a los ciudadanos de Quintana Roo que nos ven y nos escuchan a través de las cámaras del sistema Quintana Rooense Sí, efectivamente tres años de mucho trabajo En donde siguiendo justamente las instrucciones del gobernador Carlos Joaquín hemos realizado todas las acciones necesarias a través de la Contraloría para regresar a la ciudadanía al centro de la actividad pública poner otra vez a los ciudadanos en medio de la actividad pública de todo lo que hacemos los servidores públicos darles herramientas abrir, digamos, las oficinas para que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento mucho más puntual, mucho más cercano de todas y cada una de las acciones de gobierno en todos los aspectos hemos generado portales de transparencia hemos mejorado de manera muy importante en el tema de transparencia el INCO lo reconoce Perdón, secretario Sí, sí, vine Creo que había inicialmente nos tocó aperturar esta administración había desidia, desánimo, apatía enojo por parte de los ciudadanos pero hay una gran participación y esto hay que destacarlo Sí, a mí me parece que tres años son apenas, digamos, el principio se está sentando las bases de una nueva forma de entender y de asumir la responsabilidad pública reconstruyendo las instituciones te estoy diciendo, por ejemplo donde no había ni computadoras no había instalaciones óptimas ni conectividad Ni portales, se cerraron todas esas posibilidades Poco antes, incluso de terminar la administración anterior no había ni siquiera un área de transparencia en todo el gobierno del Estado La desaparecieron La volvieron a establecer a finales y eso por resolución de un juez federal que ordenó que se hiciera nosotros hemos ampliado esta, digamos, esta cobertura o esta responsabilidad de rendir cuentas y hemos logrado el mismo solo de 2017 a 2019 pasamos del lugar 15 al tercer lugar en materia de gobierno abierto en el país que después de ocupar uno de los últimos lugares apenas en el 2016 15 Quintana Roo estaba después del lugar veintitantos Sí, si pese a opiniones contrarias de haber avanzado estamos a tercer lugar en transparencia En gobierno abierto y este gobierno abierto lo que significa para los ciudadanos que nos ven y nos escuchan gobierno abierto mide dos temas uno qué tan transparente es la administración es decir qué tanta información y de qué calidad está la información disponible para los ciudadanos y la otra es qué tanto participa la sociedad y la comunidad en los asuntos del Estado ya sea en generación de política pública o incluso a través de distintos mecanismos como el de contraloridad social y muchos otros esta administración ha sido digamos particularmente abierta a diferentes mecanismos de participación ciudadana nos han llevado a generar entregables o productos importantes como por ejemplo la mesa de seguridad las plataformas de comisiones abiertas de publicidad oficial la plataforma vigila tu obra que por cierto invito a los ciudadanos también a que participen a través de la de la utilización de las plataformas vigilatuobra.qro.gov.mx es una plataforma disponible para cualquier persona no se requiere ninguna calidad específica ni conocimientos técnicos para poder hacer una supervisión y una vigilancia puntual de todo el proceso desde la contratación desde que se lanza la convocatoria para participar en obra pública hasta digamos todas las etapas incluyendo evidentemente las modificaciones a los contratos los periodos de ejecución de las obras públicas podemos ver quiénes son las empresas más contratadas cuáles son los montos de cada uno de los contratos en dónde se está invirtiendo más en qué municipio en qué sector si es salud si es educación si es seguridad pública es decir todas estas plataformas que ayudan a volver a poner al ciudadano en el centro de la actividad pública aquí lo cierto es que no necesariamente tienes que acudir a las ECOES a poner una denuncia sino que puedes vigilar quiénes son como comenta usted secretario de las empresas que están siendo contratadas la licitación el concurso que esto no existía y hay que decir y que no nos cuenten la historia porque antes había que tener cierta pues digamos decían ya se contrató la obra por ejemplo del crucero ok perfecto y a quién se le entregó el contrato por qué monto se hizo la contratación qué se contrató cuál es el periodo de ejecución y una serie de preguntas que simplemente no encontraban respuesta en ningún lado hoy están disponibles a través de la plataforma vigilatuobra.qro.gov.mx y esta plataforma también nos lleva a digamos nos permite interactuar con los ciudadanos de manera muy inteligente porque tiene buzones donde el ciudadano puede decir oye fíjate que por ejemplo hace una semana que no avanza la obra en tal lugar o está esa obra está hecha un cochinero por ejemplo tiene mucha basura o cualquier situación que ellos advierten que es irregular o que no debe de ser y nos ayuda mucho como Contraloría porque nos permite actuar o digamos ir a supervisar las obras las que tienen señalamientos ¿no? que ameritan digamos mover al aparato administrativo y ser mucho más eficientes y mucho más eficaces en la aplicación de recursos esto se llama coloquialmente un Contralor Ciudadano ¿cuáles son las herramientas? ¿cómo acceder? porque es muy fácil pero mucha gente no lo sabe secretario mira antes cada una de las ejecutoras armaba su comité como quisiera hoy además de que si efectivamente las ejecutoras de gasto son las que tienen la responsabilidad de la conformación de los comités existe a través de la misma página que ya mencioné está la posibilidad de que tú te inscribas yo quiero participar en integrar comités de Contraloría Social cuando haya obra en mi comunidad o en el ámbito en donde yo me muevo a través de la página vigilautobra.qro.gob.mx te puedes inscribir y así formar parte de estos comités de Contraloría Social y ellos reciben toda la información reciben contratos reciben digamos las fechas de ejecución tiempo y forma de costo toda la información relacionada y hacen la supervisión junto con las instancias ejecutoras y nosotros en la Contraloría hemos ido haciendo desde el inicio de la administración supervisión de manera personal nunca antes en la historia el secretario de la Contraloría se había ocupado de hacer supervisión directamente junto con los otros secretarios ahora acabo de hacer una visita justamente al Parque del Crucero con el secretario Conrado el secretario de Obras Públicas y así hemos estado trabajando con Abraham Rodríguez por ejemplo del IFECRO y con todas y cada una de las ejecutoras lo que nos ha permitido bajar de manera muy importante la incidencia en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública por el ejercicio de gasto a nivel federal con reconocimiento incluso al Estado de Quintana Roo por la mejora en los procesos justamente y la correcta aplicación de los recursos Hablamos de TACPOL que es una herramienta importantísima para los ciudadanos importantísima este último año creció más del doble en la utilización de la plataforma eso yo se lo atribuyo de manera muy clara a que es una plataforma que ha ido generando confianza en los ciudadanos de que es una alternativa para solucionar algunos de los asuntos o de los problemas que normalmente se tiene en esta dinámica entre sociedad y gobierno la plataforma funciona sí para denuncias pues es una plataforma de denuncias de quejas pero también es una plataforma que está vinculada con la calidad de los trámites servicios que también proporciona orientación a los ciudadanos cuando tenemos dudas respecto de los procesos a los que nos enfrentamos con la en nuestro digamos andar cotidiano como empresarios como estudiantes como incluso como beneficiarios de algún programa desde luego cuando enfrentamos algún problema alguna 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 barrera en en nuestro digamos en nuestro en nuestro desempeño como 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 digo en cualquier actividad en la que nos dediquemos en cualquier secretaría que es el gabinete oficial que es donde más se vigilan estas cosas sobre todo en Ventanilla que es donde suele haber mayor problema y que la línea de denuncia ha sido una alternativa muy importante porque hemos optado incluso por una por una modalidad en donde se atiende cuando hay quejas que se pueden resolver de manera rápida canalizamos directamente con los con enlaces que hemos establecido por ejemplo en CAPA o en Secretaría de Salud para solucionar el problema de raíz es decir si el ciudadano nos está manifestando que tiene un problema de X naturaleza y es un problema que se puede atender que no para no entrar al tobogán de la burocracia lo que hacemos es directamente ponerlo en contacto con la autoridad para que se le dé una cita y se le atienda de manera personal de manera directa esto ha generado muy buena confianza por supuesto de manera ágil se da una rendición de cuentas esto no existía y tenemos que destacarlo a tres años del gobierno de Carlos Joaquín que falta y permíteme por favor nada más dar los datos de TACPOL el 01800 8497784 también a través de denuncia.qro.gob.mx y la aplicación para teléfonos móviles TACPOL T-A-K-P-O-L está disponible para iOS y para Android es una aplicación que podemos descargar en esos teléfonos y que nos comunica de manera directa justamente con la línea que trabaja 24 horas los 365 días de la línea y rapidito antes de ¿qué falta? son tres años que han pasado pero faltan tres años ¿qué queda pendiente? bueno quedan pendientes muchas cosas me parece que hoy debemos concentrarnos en el gobierno del estado estamos en el momento en el que nuestro reto mayor tiene que ver con mejorar el proceso de trámites y servicios tiene que ver con simplificación administrativa tiene que ver con generación de expedientes únicos tiene que ver con apostar a la tecnología tiene que ver con que podamos tener una administración pública capaz de reaccionar de una manera mucho más fácil eliminando puntos de control de contacto esto es muy importante porque cada punto de contacto en la terminología digamos de rendición de cuentas equivale a un espacio en donde puede haber un acto de corrupción es decir estos espacios en donde para ganar un espacio o un lugar o adelantar un turno o para obviar algún trámite o algún requisito justamente se le pide al ciudadano algo de manera incorrecta este es nuestro reto más importante digitalizarlos hacer que el ciudadano no tenga que ir a la ventanilla hacer que el ciudadano pueda recibir de manera electrónica ya ahora Cefiplan ha avanzado muchísimo prácticamente todos los pagos pueden hacerse de manera electrónica desde el OXO desde la banca desde prácticamente cualquier banco desde prácticamente cualquier celular y lo que tenemos que hacer es que ahora la respuesta también no requiera ir a una ventanilla sino que podamos empezar a recibir documentos con firma electrónica y una serie de herramientas que seguramente estarán disponibles este año yo te agradezco mucho secretario que estés aquí sé que hay muchas gracias nos vemos en Chetumala en el informe nos vemos por allá seguramente el secretario Rafael del Pozo del Gal secretario de la Contraloría Estatal un trabajo efectivo rendición de cuentas transparencia participación son temas que están en la mesa y por supuesto les invitamos a participar activamente en este gobierno de Carlos Joaquín gracias hacemos un breve espacio regresamos por favor no se vaya estamos muy contentos que nos acompañen SQCS Noticias emisión matutina volvemos después de una pausa SQCS Noticias SQCS Noticias fueron encarceladas puedan ser reintregadas a la sociedad como nuevos sujetos ¿de veras? sí pero me preocupa que muchas otras personas tengan que ir a la cárcel aún sin saber si son culpables o inocentes eso Lupita es cuestión de la administración de justicia y por ello hay que entender la importancia de contar con un buen sistema de justicia penal en este caso se hicieron una buena evaluación y lo pudieron rehabilitar y ayudar hasta pudo salir en la mitad hace tiempo ¡qué bien! todo ser humano tiene derecho a rehacer su vida a reinsertarse en la sociedad esto es el fin de la pena de prisión si quieres saber más de tus derechos humanos consulta la página cndh.org.mx Misael ayudó a construir esta carretera por donde va su nieta María en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco el papá de Francisco Sergio es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda si alguno de ellos no hubiera participado este beso jamás habría sucedido la democracia es como la vida si participamos todas y todos crece y sigue adelante para seguir construyendo nuestra democracia contamos todas contamos todos INE para disminuir los rezagos en materia de salud que afectaban a Quintana Roo se invirtieron 300 millones de pesos en infraestructura y equipamiento con esta inversión mejoramos la calidad de los servicios médicos en comunidades urbanas y rurales en todo el estado y también las condiciones en las que laboran trabajadores de la salud más y mejores oportunidades para todos gobierno del estado de Quintana Roo el trabajo infantil impide a los menores asistir a la escuela o los obliga a combinarla con largas jornadas de trabajo provocando el abandono o retraso escolar no lo toleres no lo fomentes no lo ignores denúncialo al 089 este es un mensaje de la comisión interinstitucional del estado de Quintana Roo para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores en edad permitida más y mejores oportunidades para todos gobierno del estado de Quintana Roo tribunal electoral del poder judicial de la federación en Conjulich el legado de la civilización maya permanece en el tiempo en perfecta armonía con la naturaleza redescubre Quintana Roo somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1 Regresamos con más información SQCS Noticias Síguenos a través de nuestras redes sociales Facebook SQCS Noticias Twitter arroba SQCS Noticias también puedes ver la transmisión en vivo en nuestra página de internet qroo.gob.mx diagonal SQCS Sistema Quintana Roo de comunicación de comunicación comunicadores asesinados en 2019 presentaba lesiones por objeto punzocortante añade el comunicado de la fiscalía que ya abrió una investigación para esclarecer el crimen en la carretera libre de Pazcuaro Michoacán fueron asesinados a tiros el coronel Víctor Manuel Maldonado Celis y el soldado Rosendo Pérez Santiago el ataque ocurrió a la altura de la comunidad de Aristeo en Turtepec Estado de México esta tarde ocurrió una explosión de pirotecnia en una casa elementos de protección civil y bomberos trabajan en la zona durante la explosión murió un hombre y una mujer resultó herida el ciclo escolar 2019-2020 comienza este lunes 26 de agosto y en él se eliminan los viernes de consejos técnicos escolares la CEP presentó el calendario para este nuevo ciclo escolar de nivel básico y en él le pone fin a estos días de actividades administrativas el calendario para las escuelas públicas y privadas considera 190 días de clases efectivos los cuales comienzan el 26 de agosto y terminan el 6 de julio de 2020 lluvias intensas causaron este sábado estragos con severas inundaciones en calles y pasos a nivel de las principales avenidas de la ciudad de Monterrey y la zona conurbada así como caída de árboles y anuncios espectaculares por los fuertes vientos indicó la dirección estatal de protección civil que las zonas más afectadas por la intensa lluvia son el centro de Monterrey General Escobedo Villa Salinas Hidalgo Juárez Cadereita y San Nicolás de los Garza en la semana que concluyó el peso cerró con una depreciación de 1.15% o 22.7 centavos para cotizar en alrededor de 19.89 pesos por dólar perdiendo terreno por sexta semana consecutiva como consecuencia de la aversión al riesgo de los mercados financieros que eleva la posibilidad de que la economía global entre en recesión para SQC Noticias Janina Rivera y después de la información nacional ahora va la internacional la tensión internacional se desató tras los incendios que están destruyendo la Amazonia región que concentra cerca del 15% de la agropecuaria brasileña y deja en el aire la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y abre dudas sobre el futuro de las exportaciones del país por el temor de algunos sectores a un boicot Al menos siete personas dos de ellas menores de edad murieron este domingo en la isla de Mallorca tras el choque en el aire de un helicóptero y un ultraligero confirmaron a las autoridades de la isla en el archipiélago Balear El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este domingo que los demás miembros del G7 no le han pedido que frene la guerra comercial con China aunque reconoció que tiene dudas sobre lo que se hace La policía antidisturbios de Hong Kong reprimió con gases lacrimógenos porras y balas de goma cientos de manifestantes que marchaban por el distrito industrial de Hong Kong en el marco de la décima segunda semana de protestas contra la ley de extradición El gobierno de Irán advirtió que la prueba de misil llevada a cabo días atrás por Estados Unidos puede provocar una competencia armamentista a nivel mundial y aumentar la inestabilidad Para SQCS Noticias Janina Rivera Bueno y en pleno inicio de este nuevo ciclo escolar maternal preprimaria primaria y hasta secundaria algunos a las 7 algunos a las 8 algunos estarán a las 9 maneje con precaución Lo que sí es que hubo un movimiento en las actividades y seguramente se presentó entre tráfico un poco de bullicio pero vamos a ver porque Saray nos tiene toda la información adelante Saray te escuchamos Muy buenos días Isabel buenos días Ramiro en efecto el gobernador del estado Carlos Joaquín inaugura en estos momentos en la escuela primaria Naciones Unidas el curso escolar 2019 2020 en el que destaca que más de 300 300 mil alumnos pues son los que hoy inician clases en todo el estado de Quintana Roo el gobernador del estado hizo entrega simbólica también de los libros de textos gratuito a los niños de la primaria Naciones Unidas en el que destacó la importancia y el esfuerzo que cada día hacen los padres de familia para llevar a sus hijos y que puedan continuar con su educación el mandatario estatal también hacía referencia en que el gobierno de Quintana Roo estará apoyando a los alumnos con los uniformes como desde el primer día de su gobierno luego de que este año se van a entregar 173 mil 119 uniformes y el mismo número de mochilas también a los alumnos la idea dijo es beneficiar en la medida de lo posible para que los niños puedan continuar sus estudios tanto de nivel básico sobre todo porque también dijo en esta ocasión es cuando los padres de familias están invirtiendo para poder comprar y complementar el uso de los útiles escolares pues esto es parte de la ceremonia que se lleva a cabo en la escuela primaria Naciones Unidas en donde el gobernador del estado más tarde también está estará inaugurando las obras de las escuelas de nueva creación que fueron construidas precisamente en los nuevos desarrollos que se tienen en Cancún hasta aquí el reporte Saraita le hacemos mucho por cierto está lloviendo extreme usted las precauciones salga con antelación con tiempo para evitar accidentes que los niños pues con singular alegría a pesar de la lluvia estaban ahí chacoteando muy contentos pues es el inicio del ciclo escolar precisamente vamos a platicar de la agenda pública del gobernador ahí está encabezando el lunes la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2019-2020 perdón de educación básica en la escuela primaria de Naciones Unidas en Cancún este evento estaba programado para iniciar a las 8 de la mañana y más tarde como estaban comentando Saray Reyes a las 11 horas Carlos Joaquín presidirá la inauguración de la infraestructura física educativa del IFECRO a nivel básico 2019 escuela secundaria de nueva creación en Cancún a las 9 y media también hablando de las secretarías de estado la secretaria de desarrollo económico Rosalena Lozano Vázquez presidirá la ceremonia de inauguración y de velación de placa conmemorativa del edificio sede del colegio de ingenieros y arquitectos allá en el hermosísimo Tulum Asociación Civil por su parte la secretaria de salud Alejandra Aguirre Crespo encabezará a las 12 horas en la capital del estado en Chetumal la inauguración de la segunda jornada nacional de lucha contra la armovirosis 2019 en tanto a las 13 horas la secretaria del trabajo y previsión social Catalina Portillo Navarro asistirá a la clausura de la cuarta generación del centro de capacitación laboral dirigida Oso en Cancún y para finalizar a las 2 de la tarde a las 14 horas el oficial mayor de gobierno Manuel Alamilla Ceballos hará entrega de las mochilas mochilas escolares con el líder del sutaje Roberto Pot Vázquez allá en Chetumal Vamos a las redes sociales de funcionarios e instituciones en su Twitter personal el gobernador Carlos Joaquín destaca la promoción turística de Quintana Roo en el mundo así lo escribió empezamos campaña de exteriores en Estados Unidos de la mano de las caravanas que realiza el consejo de promoción turística de Quintana Roo en ese país les comparto algunas en Milwaukee Minneapolis y Chicago juntos avanzamos también sobre ese mismo tema el gobernador Carlos Joaquín escribió por la misma vía o sea por Twitter aquí van algunas imágenes más de la campaña del consejo de promoción turística Quintana Roo en Estados Unidos Milwaukee Minneapolis y Chicago caravanas en Estados Unidos les daré también recomendó visitar las hermosas playas de los destinos turísticos de Quintana Roo y escribió las hermosas playas de Cancún hoy limpias tranquilas transparentes la belleza de Quintana Roo nuestro gran orgullo sigamos avanzando en su preservación y cuidado ni todos los días ni en todas las playas desde la red también la señora Gabi Rejón de Joaquín presidenta del DIF Quintana Roo escribió en su cuenta de Twitter refiriéndose a los pacientes con parálisis cerebral que fueron intervenidos quirúrgicamente de manera gratuita con el método ULSIBAT imposible no emocionarse al conocer los diferentes casos de estas niñas niños y adolescentes hay quienes en su primera operación y hay quienes ya van por la tercera o cuarta pero todos con el optimismo y esperanza de que es un paso más para mejorar su movilidad y calidad de vida también la presidenta municipal de Benito Juárez Marales Sama hace alusión en redes sociales del éxito musical del festival de reggae así escribió este fin de semana realizamos el festival de reggae donde más de dos mil quinientos asistentes y bandas locales hicieron una velada inolvidable todo un éxito Instituto de la Cultura de Cancún Cancún tierra de todos también la alcaldesa Benito Juárez Marales Sama publicó su encuentro con autoridades de Fonatur y el gobernador Carlos Joaquín y lo describió de esta manera con Rogelio Jiménez Pons titular de Fonatur y nuestro gobernador Carlos Joaquín analizamos los proyectos de infraestructura turística para la región y los avances del Tren Maya Cancún tierra de todos y en lo más viral vemos este pajarito tirando una botella de plástico en el bote de la basura no cabe duda que los animales muchas veces nos ponen el ejemplo y son más inteligentes si ellos pueden todos podríamos hacerlo con tantita voluntad que tengamos mira que cosa que bárbaro divino tú no lo haces solo falta que hable que diga oye se te cayó tu basura lo puedes recoger por favor que bárbaro es un magnífico ejemplo del daño que estamos haciendo pues muchos a la naturaleza y pagamos justos por pecadores pero de alguna forma tenemos que preservar tu naturaleza está reaccionando estás de acuerdo que bárbaro bien es el momento de agradecer a usted la gentileza de su compañía finalizamos así este espacio de SQCS Noticias emisión matutina gracias a la una de la tarde con el señor Ciudadana a la siete de la noche noticias con Leni Prado Isbel muchas gracias gracias a todos por habernos acompañado nos vemos mañana en punto de las siete de la mañana que tenga un excelente inicio de semana de SQCS Noticias SQCS Noticias SQCS Noticias SQCS Noticias SQCS Noticias SQCS Noticias